Música Bueno, quiero saludarlos, estamos como nuevo casero acá en la Residencia Universitaria de Casa Juárez hemos tenido una muy buena bienvenida de parte de todos los chicos nos hemos encontrado viendo fotos de cómo se encontraba la casa antes a cómo está ahora con un muy buen cambio la inversión que ha hecho el municipio se nota de a poquito está quedando un hogar y lo importante para los chicos que están estudiando acá es que se encuentren cómodos creo que de a poquito en el tiempo lo llevamos una semana casi hay muchas cosas lindas el grupo de convivencia es bueno a los chicos los tomamos como a nuestros nietos y es importante la convivencia y que aprovechen la oportunidad que le dan municipio con becas el sacrificio de los padres y los ayuda para que estén estudiando acá creo que es muy buena y una oportunidad laboral para nosotros que la vamos a saber aprovechar gracias a los que han confiado en nuestro puesto de trabajo es hermoso la planta, la verdad, hermoso que la vamos a ver es una comunidad laboral para el centro de la ciudad y esto sucede que gracias laleza es una carga de la edad y nos hagan las personas tienen que